Papá, 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 papá. He acabado sin tiempo algo, ha plantado todos por ser, y es rico y en lugar, no queda nada que perder, muestra tecánico, canta y que sale el corazón, nada, se ha escrito de ningún parte, ni de un caballo. ¡Ah! Tu presente es la niña, tu futuro, tu grito, por encima la vida, que de esta vida nadie es tan de vivo. ¡Ah! Y tu padre, tu sangre, y tu sangre, tus hijos, y que el amor los sale por los siglos, Y que el amor los sale por los siglos. ¡Aquí a sus papás! ¡Quién dijo que no va! ¡No hay nada que perder! ¡Ero! A la izquierda, a la izquierda, disfrazada de derecha, a la izquierda el patinero, aumentando más la derecha, en Oriente el simbión, diseñado este accidente, más arriba, más arriba, el de abajo, de siempre, así será eternamente. ¡Aven que no te! ¡Talces por una derecha más o menos de los hombres, que se surtiendo otro sur, aprendiendo a ser el norte, de verdad, de una primera ira, disfrazada de camino, rato a ti que significa entrelo gal, y para no impumpirse vino para ti. Por el final de ese otro día, cuando casi estaban todos, un sopro y de la tierra no está la lea, subió, El normal que en esos palcos se sustenten estos locos Por los puntos cardinales de su civilización Niños que vienes al mundo, bienvenidos tu yodero Bienvenidos de mi niño, que es tu vida te necesito Niños y fruto, ven a amar esta canción Porque el mal de nosotros cuando va a ver al recuerdo ¡Aplaudirte el corazón! ¡Aplaudirte el corazón! Si la muerte es inmortal, si te gusta el mucatito Esa será nuestra frontera y a cruzar lo más que puede pasar Que te vuelvas papelillos, solo tienes que venir Y te confiar de lo que más ya se andará En una raya, un solo mal, un malecón Y un cantero y un león, y una canción de una cesa Una sopea, un porterillo, un porterillo, un gato al mar, no le han perdido De esta loquita cabeza en las quinitas de mi calle en Mataril Está la llave y poco más Hay, tengo la libertad, hasta que no busques más Y quédate con mi mar No tienes que llamar, mi casa está al final y absurdenos de mi amor. Mierda de siempre, entre ellas, cada vez la vino, todo el mismo que el mismo ha sido por España. Tuve que traer en la cara, de vivir mi boca, el medio de morir, hoy vamos, vuelvo a dormir. ¡Es más la playa! ¡Más más, más más! La libertad por la sala, al pueblo lo que es primero, la baluca gana, quito el fuego, púfitar, ni casa no a la calle, ya una vuelta más, una vuelta más. Aún se mueven, no respiran, otra vuelta más. Cuentas, gente, la emisión, tu sanidad, para la Constitución, volveré tuyo, gritar, romperá, y se verán, no votarán, no ventarán, y no darán, y se abrirán, y se abrirán, más, más, más. La revolución, la emisión, 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 la guerra, la riqueza, ya un pecado, la miedo, el poder, el poder, el poder, el poder, la vuelta más. ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! Una vuelta más. ¡Más, más! Una vuelta más. ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! 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 La eternidad, ya que tenemos toda la eternidad.